Durante siglos, el río Éufrates ha sido un salvavida para millones de personas, proporcionando agua y sustento a las regiones por las que fluye. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, el río finalmente se secó, revelando algo que cambiará todo lo que queríamos saber sobre la historia. El secado del río Éufrates había revelado un misterio que cautivaría al mundo en los años venideros. Era un recordatorio de que todavía hay mucho que no sabemos sobre nuestra propia historia y que los descubrimientos más increíbles se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Bienvenidos a un nuevo video. Averigüemos qué nos ha ocultado durante tanto tiempo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. En el ámbito del agua existe una conexión entre todas las cosas. Cualquier cambio en el lugar indudablemente tendrá un efecto tanto en las áreas aguas arribas como aguas abajo. No solo el estado del río Éufrates tiene un efecto en Siria y las demás naciones por las que pasa, sino también tiene un efecto en la paz de la seguridad del área circundante. En las últimas décadas, los niveles del agua de los principales ríos de todo el mundo, como el río Yangtze en China, el río Colorado en los Estados Unidos y el río Ring en Alemania, han ido disminuyendo constantemente. El mundo debe reajustarse a la nueva realidad que se caracteriza por la imprevisibilidad de los acontecimientos naturales y de la disponibilidad del agua como un problema que afecta a todo el mundo. La falta del agua disponible debería motivar a los gobiernos a trabajar juntos para establecer sistemas de apoyo y mitigación e idear soluciones novedosas que ayuden a las personas que luchan a enfrentar el desafío. Los efectos del cambio climático podrían llevar a que el río Éufrates se seque por completo. En comparación con las temperaturas de hace 100 años, en el noroeste de Siria ha aumentado un grado centígrado, pero la precipitación promedio de la región ha disminuido en 18 milímetros por mes durante el mismo periodo. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak emitió una advertencia de que el río podría secarse para 2040. Es posible que las acciones de los humanos han contribuido a la devastación del río Éufrates, que se considera la cuna de la civilización. Como resultado, las personas pueden verse obligadas a abandonar un lugar que han llamado hogar durante miles de años. El río Éufrates es el más grande y uno de los ríos más antiguos de Asia Occidental. También es uno de los ríos más largos de Asia Occidental. El río Éufrates proporciona una fuente importante de agua dulce para Siria. Por otro lado, el cambio climático está dejando su huella en el Éufrates, además de excavar la fragilidad y las tensiones en la guerra civil en curso de Siria debido a la sequía. Las lluvias en la cuenca del río han disminuido considerablemente, lo que ha provocado que los niveles del agua en el río Éufrates caigan a niveles que son históricamente bajos. Como resultados, los residentes locales están en riesgo de enfermedades y pueden verse obligados a reubicarse. ¿Es posible revertir esta situación? A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido responsable de satisfacer al 85% de las necesidades agrícolas del agua en Siria. La gente extrae agua potable del río, además de cultivar tierras agrícolas y criar ganado a lo largo de sus orillas. La conexión que existe entre el pueblo sirio y el río se ponen de manifiesto mediante el cumplimiento de los derechos religiosos y la imbución de la vida fluvial con características espirituales. Ahora, los bajos niveles del agua se han combinado con la mala calidad del agua para generar varias crisis que incluyen el hambre y un brote de cólera que ha estado en curso desde septiembre de 2022. Esta crisis ha sido causada por una combinación de factores que incluyen la mala calidad del agua, los bajos niveles de agua y efectos del cambio climático durante los años secos. El flujo del agua en los sistemas de los ríos Éufrates y Tigris se han reducido aproximadamente en la mitad de lo que solía ser en promedio cada año. Esta disminución se produjo en el transcurso de las últimas décadas. En este momento, el nivel del agua en el Éufrates se encuentra en uno de los lugares más bajos que jamás se han registrado en toda su historia. Una disminución en la cantidad de agua disponible y un aumento en la población humana han contribuido en mayor grado de inseguridad hídrica en países río abajo como Siria. Las sequías en Siria han tenido el mayor impacto en los agricultores y pastores del país, colocándolos en una situación vulnerable y poniendo a muchas de las comunidades rurales del país en riesgo de ser desplazadas. Desde el comienzo del conflicto en 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informa que la cosecha de trigo de Siria ha disminuido en un 75%. Ahora, después de más de una década de conflictos causados por la guerra civil en Siria, muchos agricultores se esfuerzan por adaptarse a las nuevas realidades impuestas por el entorno cambiante, al mismo tiempo que enfrentan malas situaciones económicas y de seguridad. Las personas que se verán más negativamente afectadas por estos cambios son aquellas que dependen en gran medida del Éufrates para su supervivencia. Particularmente, las preocupaciones por el agua están teniendo un efecto en el sector agrícola en Siria. Los agricultores en el noroeste de Siria están perdiendo sus cosechas como resultado de la agua contaminada y la falta de riego debido a estos problemas de agua, como dijo Catherine Bliss, directora de Inmunizaciones y Salud. La resiliencia de los sistemas en el Centro de Políticas de Salud Global explica que uno de los desafíos que hemos visto con respecto a la sequía recurrente es que las personas que se vienen la necesidad de viajar más lejos para encontrar su agua o buscar agua de fuentes que han resultado ser contaminada. Esta es una de las dificultades que se ha observado en relación con la sequía recurrente. Una ciudad perdida Después de una sequía importante en la región, una ciudad que se pensaba que había estado perdida durante 3.400 años reapareció repentinamente en el río Tigris en Irak. Esto llevó a los arqueólogos a apresurarse a estudiar el sitio antes de que desapareciera una vez más. La ciudad antigua fue descubierta por un equipo multinacional de arqueólogos que trabajaban en la región de Kurdistán de Irak. Una sequía severa en la región obligó a los niveles de agua en el envase de Mosul cayeran a principios de este año, lo que permitió un asentamiento de la Edad del Bronce que emergió del embalse. Según una historia del New York Post, se cree que la ciudad se construyó en algún momento entre los años 1475 a.C. y 1275 a.C., durante el tiempo en el que el Imperio Mataní dominaba el norte del Éufrates. En la región del Tigris, los arqueólogos alemanes y kurdos trabajando juntos pudieron llegar rápidamente al embalse del Mosul, donde hicieron el emocionante descubrimiento de 100 tablillas de arcilla antiguas. Las investigaciones adicionales descubrieron una pared de ladrillos de barro, una aldea que contenía un palacio, múltiples edificios con varios pisos, varias torres y enormes estructuras. La Universidad de Friburgo ha publicado un comunicado afirmando que la ciudad se remonta a la época del Imperio Mataní, que fue durante la Edad del Bronce. Es posible que se suponía que simbolizaba la antigua ciudad de Sakicu, que fue completamente arrasada. Según la universidad, la ciudad extensa con un palacio y varios edificios grandes podría ser el antiguo Sakicu, pues se presentaba que Sakicu había sido un lugar importante en el Imperio Mataní. Según la doctora Ivani Pulis, de la Universidad de Friburgo, el enorme edificio de la revista es de particular importancia porque en él se deben haber almacenado enormes cantidades de bienes probablemente traídos de toda la región. Según los informes, los arqueólogos nunca han llevado a cabo una investigación exhaustiva del sitio en el pasado. Según información adicional proporcionada por la universidad, esta buena conservación se debe al hecho de que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor de 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de los muros se derrumbaron y los edificios quedaron enterrados. Túnel misterioso La profecía sobre la desecación de la tierra no solo se ha cumplido en nuestros tiempos modernos, sino que también se encontraba en la Biblia. Junto con un secado, han surgido muchos descubrimientos antiguos que han horrorizado a personas de todo el mundo. Se puede ver a un hombre en un video reciente que demuestra una disminución significativa en la cantidad de agua en el río Éufrates solo en los últimos pocos años cuando el agua en el río comenzó a evaporarse casi por completo. Además, el hombre demostró un antiguo túnel que conduce al inframundo y tiene una estructura de construcciones muy excelente. Este túnel también tiene escaleras que están ordenadas y aún están en un estado original. Algunas personas creen que se trata de una reliquia de la antigüedad que se ha mantenido hasta la época moderna. Por otro lado, existe la creencia generalizada entre los nativos que el túnel va a un lugar donde están retenidos los ángeles cautivos según lo que está escrito en la Biblia, más específicamente en Apocalipsis. Entonces, el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Le dijo a los seis ángeles que había soltado la trompeta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Por tanto, los cuatro ángeles que estaban listos para la hora, el día, el mes y el año fueron soltados para matar a la tercera parte de la raza humana. Según reza en Apocalipsis, las tropas eran dos veces, diez mil veces más grandes y lo sé porque lo vi y así vi los caballos y los que lo montaban. En mi visión, llevaban corazas color fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía humo y azufre de fuego. Lo que montaban los caballos también llevaban corazas del color del fuego final de azufre y zafiro. Una tercera parte de la humanidad fue aniquilada como resultado directo de estas tres plagas que fueron caracterizadas por la emisión de humo de fuego y azufre que salía de sus labios. Porque poder del caballo no solo radica en sus quijadas, sino también en sus colas, que tenían formas de serpientes con cabeza y se usan para infligir heridas. Según Apocalipsis 16, 12-16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes que venían de oriente y vi tres espíritus impuros que parecían ranas saliendo de la boca del dragón. Estas tres bocas pertenecen al dragón porque son espíritus malignos que son capaces de hacer señales y viajan a los monarcas de cada nación para reunir sus ejércitos para la gran guerra que tendrá lugar en el día en el que Dios revele todo su poder y los reunieron a todos en las regiones que se conoce como Armagedón en hebreo. Se tiene gran desesperanza de que estas estructuras sólidas que muestran una artesanía sobresaliente se investiguen en gran profundidad, brindándonos así información histórica adicional y conocimiento que anteriormente era desconocido. Es concebible que aún haya más descubrimientos en los océanos y ríos de otras partes del mundo. Según información que se puede encontrar sobre este túnel en Wikipedia, se le conoce como el legendario túnel del Éufrates. Según la historia, el túnel del Éufrates se construyó entre 2180 y 2160 a.C. debajo del río Éufrates para conectar los dos lados de la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. La existencia del túnel del Éufrates no ha sido confirmada. En el año 50 a.C., Deodorus escribió en la biblioteca histórica que el túnel fue construido por la reina Semiramis y que lo usó para viajar de un palacio a otro. El pasaje se describe de la siguiente manera. En terreno bajo en Babilonia, ella hundió un lugar para que un estanque cuadrangular con cada cuadro de 300 estadios de largo, revestido con ladrillo y comenzando con azufre. Los arcos de las paredes de esta bóveda medían 20 ladrillos de espesor y alcanzaban una altura de 12 pies. El ancho de la bóveda medía 15 pies. Ahora bien, una vez que se completó este trabajo, después de 260 días, el río se desvió de su curso original. Esto permitió a Semiramis viajar de un palacio a otro sin tener que cruzar el río. Este había sido desviado de nuevo a su canal original y una vez que se completó el trabajo, también construyó dos puertas de bronce en cada extremo de la bóveda. Estas puertas estuvieron en uso hasta la época del imperio persa en la vida de Apolonio en Taya, que fue escrito por Philistratus, que vivió alrededor del año 250 d.C. Describe que la construcción del túnel como Babilonia, siendo cortada en dos por el río Éufrates, en mitades de forma similar y pasar por debajo del río a través de un puente extraordinario que une por un pasaje invisible en los palacios. Philistratus murió en 250 d.C. Sin embargo, afirma que la reina Medea fue quien solicitó que se construyera en primer lugar. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te gusta, duda el like, suscríbete y no te olvides de dar a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.